Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí, ojalá ya estén teniendo un bonito día. Es jueves por aquí, mañana no hay escuela para mis hijos, ahorita ya me estoy preparando para ir a recogerlos. Es un día corto, día mínimo que le llaman, salen más temprano de lo usual, pero ando súper súper cansada, me la he pasado toda la mañana limpiando mi estufa, aquí, porque quería limpiarle muy muy bien el horno adentro, porque tenía mucho como grasita que se le va quedando, se le va quedando, ya tenía muchísimo que no la limpiaba. Y me compré un líquido que es como para limpiar eso, se lo ruseé por todo por dentro, le saqué las parrillas, que las tengo allá afuera secando, y luego lo dejé reposar como por unos, que serán unos 20 minutos, quizás menos, no me fijé bien cuánto tiempo, pero sí la dejé como para que le arrancara la mugre, y luego ya la tallé con una fibra, y me he quedado impresionada, porque ha quedado súper súper limpiecita a mí. Hice todo ese proceso primero, y luego la misma estufa tiene como un sistema para acabar de limpiar, entonces después de que uno la limpia, le pone el sistema de limpiado automático, y ahorita les voy a mostrar qué bonita me quedó, me ha quedado yo hasta sorprendida de lo bien que se mira. Miren cómo ha quedado súper súper limpia, yo le tallé todo, todo, esas son unas manchas que tiene ahí como ya de desgastada que está, pero ese, el abanico, esa parte de aquí del abanico le había quedado, se pone como, bueno, esa parte del abanico ahí que se le mira, esto de aquí. Esa sí no se la pude limpiar, sí le quité el protector para limpiarlo, pero no se lo podía limpiar a fondo a mano, entonces ya con la limpieza que hace la estufa ya sola, sí que lo dejó limpiecito, me he quedado bien impresionada de lo bien que se ve. Me gusta muchísimo que valió la pena todo mi esfuerzo, la verdad que sí me aventé como una hora, hora y media ahí batallando, limpiando, tallando y lavando sus parrillas y todo, las parrillas las tengo afuera, pero sí, sí ha valido la pena el esfuerzo, creo que lo voy a hacer más seguido porque me gusta como se ve. Bueno y ahorita mi alarma ya está a punto de sonar, ya me voy a preparar para ir a recoger a mis chiquillos y ya que vengan pues les voy a preparar algo, algo de lonche porque no podía utilizarlo mientras estaba haciendo su limpieza él solo, no podía utilizarlo, así que tuve que parar de hacer todo la comida y todo eso, pero pues está temblando todavía, así que son las 12, cuando venga ya les preparo algo, mientras un snack y listo. Así que Valerie, vámonos. Mi chiquilla que anda viendo la tele, y aquí estoy ya en espera de mis chiquillos, ya llegué a la escuela, estoy esperando aquí no más que la niña, ahí se me quedó dormidita, ahí está, se quedó bien dormidita, así que aquí me voy a quedar estacionada, esperando unos 5 o 10 minutitos a que ellos salgan, ya va a sonar la campana, pero se tardan un ratito en salir, así que aquí los espero mientras, mis guapos. Ya regresé y miren, llegan y tirando mochilas, zapatos y todo al piso, pero bueno, la realidad es que hayan niños, así que... Jacob, recógeme la mochila, no me la dejas ahí tirada, y esos zapatos acomódenlos también, ya saben dónde van. Y allá mi chiquita que llegó medio llorando y le di el teléfono para que... para que se ponga a ver un videíto. Recoge tu mochila, no me la dejes ahí tirada. ¿Qué es eso? Mochila. Aquí ando ya en la cocinadera, miren. Todo el rato limpiando para allá ahorita, ya lo voy a poner muy grosa. Estoy haciéndole unas piernitas de pollo a mis chiquillos. Y un arrocito frito aquí, que ya mero va a estar. Y aparte unos frijolitos negros licuaditos que tenía ahí, ya estuvieron estos, les acabo de apagar el fuego. Y para ya luego pues comer, a ver qué. A ver qué tal, cómo queda todo. Y pues como he andado en chinga toda la mañana, he andado aquí para allá haciendo esto, haciendo el otro. No me ha quedado tiempo de hacer ejercicio, pero ahorita que termine de preparar el almuerzo y darles de comer a los chiquillos, me pongo manos a la obra como todos los días, porque esto es así el día, a la hora que se acomode. Pero no debe de faltar todos los días, mi 30, 35, 40 máximo, al día de ejercicio. Buenos días, buenos días nuevamente. ¿Cómo están todos por ahí? Aquí andamos en Dominguito Alegre. Vamos a salir a la calle. Queremos ir a un lugar de calabazas, un pumpkin patch, algo así que le dicen aquí. Es un lugar donde ponen las calabazitas de decoración, de venta y hay juegos para niños. Así que estamos en el desayunito. Yo aquí me estoy terminando mi café, porque hoy sí me estoy tomando un cafecito con unas crepas de avena que me hice. Y ya los niños pues ya se están cambiando. Yo también me voy a dar una emperijoyadita. Y listo, nos vamos y me los traigo a ustedes conmigo para disfrutar un rato de la far de calabazas. Y pues ya venimos llegando aquí. Ahí va toda la familia, todos venimos juntitas. ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy la Valeria al playground quiere ir! ¡Miren, muchachos! Estos grandes animales, ¿ves? ¡Qué ricas! ¿Qué? ¿El olor qué? De esos tenían que la Loli se subía a la mesa corriendo cuando... Que tuviera 20 años. ¡Ajá! ¡Mamá, yo solo quiero ver un chiquitín! ¡Hola chiquitín! ¡Donky! ¡Oh, ¿qué es un chiquitín? ¿Es un chiquitín no? ¡Un chiquitín no! ¡Un chiquitín! ¡Ay, yo lo miro como un chiquitín, pero es un burro pues! ¡Hola chiquitín! ¡Tienes capturado! ¿Puedes mirar al chiquitín? ¡Ay, mira, está comiendo! ¡¿Tienes un chiquitín? ¡Vamos aquí, mirá! ¡Vamos aquí, mirá! ¡Mielo! ¡Ay, a esos sí les tengo miedo yo! El cuerno de ese que está en la mesa... ¡Ay, el que está allá! ¡Ah, ¿es un cuerno? ¡Sí! ¡Parece como si está deformado! ¡Ah! Emily Error y nosotros aquí en casa... ¡Ay, la alcance! ¡Te está viendo con gas! ¡A abajo, mira! ¡Métete, Damian! ¡Ay! y estamos listos para ir a perdernos aquí están listos niños y aquí vamos al laberinto de maíz a ver cómo nos miedo yo sí porque cómo voy a salir ya como voy a salir mira lo que encontró daniano en elote hasta con maíz para hasta con maíz para hacer tamales vamos a salir de aquí y dice los sí dice damia mira qué grande allá hay más grandes y aquí están las calabazas pero son calabazones las a escoger la más grande a ver quién alcanza a llevársela ya se están echando a perder no no van a alcanzar a llegar para el día de las brujas para halloween y está valeria sentada en la calabacita estamos esperando para subirnos al tren los chinguios están muy emocionados porque hemos hecho una gran fila para poder subirnos por el día de los años te quedas conmigo chú chú tren chú tren chú tren chú chú mira, meet listos on the board hey giselle hey valerick y sel listos ya yah yes on the board pero no es el mismo ¿sabes? animalito yo creo un show de animalito estamos disfrutando de un ice cream hicimos la parada para comer ice cream en vez de a Valerie y a Ico también está riquísimo ah no ¿cómo se llama este tú? carrusel carrusel aquí estamos están mis chiquillas y yo también aquí es mi caballito estamos saliendo estuvo súper divertido ¿te gustó Valerie? ¿sí Valerie? ¿te gustó? bye bye nice de los caballitos son las calabazas que uno puede comprar y no creo que compremos porque están grandísimas y para irlas cargando como que no estamos lejos del estacionamiento y el siguiente en un tractor y vamos bien encasquetados como qué como piggies vamos como puerquitos pues sí pues ahora él va como puerquito dice en el zacatal si nos da hambre pues ya ya la hicimos ya la hicimos así como va todo mundo en Miramar ya casi llegamos a metalillo ¿qué dice aquí? hoy va a ser magico pero esto está bonito vamos a un aventurero a pack of my bags ¿ya? ya ok después de todo lo divertido ayer regresamos a nuestra realidad yo ya fui a dejar a mis chiquillos a la escuela ahí estoy con mi chiquilla pero aproveché de una vez a pasar a la tienda de la comida a surtirme del mandado de la semana y algunos utensilios de limpieza que necesitaba y ella se compró un su huevito y ahí pues mi lechita y hasta hielo porque pues mi refri no hace hielo y pues necesitamos hielito pero hoy ha amanecido siendo un viento feo feo ¿cómo está ese viento de tremendo? quizás en la cámara no se le haga justicia cómo está pero se mueve este árbol por ratos que casi veo que se va a quebrar está fatal y el aire está súper frío frío es que ya viene la temporada fuerte de frío miren lo que les digo miren ay hasta me da miedo y es que este árbol está súper alto pero está precioso pues nos hace la sombrita aquí bueno y así me despido de ustedes por hoy espero hayan disfrutado de este vlog yo me la pasé muy bien grabándoles un poquitito de todo lo que vivimos allá en la farm de calabazas fue muy divertido para mí para mis hijos andar allá para mi esposo para mi esposo y mi sobrina que también nos andaba acompañando la pasamos muy bien y bueno nos vemos en un próximo video ya saben que si son nuevos pueden suscribirse a mi canal regalarme like comentarme darme sugerencias o lo que sea son bienvenidas yo me llamo Irene Alvarenga y este es mi canal Bami Alvarenga así que no se pierdan mis próximos vlogs y mis recetitas que pongo en los shorts que ahora como ya les he mencionado en otros vlogs hago mis recetitas en videos cortitos de un minuto o menos para que sea mucho más fácil más práctico para todos así que nos vemos en la próxima bendiciones